Desde fuera del área, el ex jugador del Zaragoza ha tocado la pelota a la derecha, Juanfran, viene a cerrar Juan Carlos, el centro rechazado por Jordi Figueras. ¡Qué buena! ¡Diego! ¡Gol de Diego Costa! ¡Gol de Diego Costa para poner el 0-2! Minuto 18 de la segunda mitad, la tuvo dentro, la enganchó y la metió el jugador hispano-brasileño que pone el 0-2 y tierra de por medio para el Atlético de Madrid en este partido en el Benito Villamarín. Y la asistencia de cabeza es una maravilla. El toque de cabeza de primeras para dejar a Diego Costa solo es formidable. Vamos a ver, ahí Jordi Figueras rechaza solo. Y este toque de coque es la clave. ¡Qué toque de coque! ¡Qué pase de coque con la cabeza de primeras! ¡Qué pase de coque de primeras con la cabeza al espacio, señores! ¡Qué brillantez de coque!